El Chiquitito Si se la saben, la cantan con nosotros Siempre, como ya es costumbre, al día dije No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero es que él sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega en toda la noche firma un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos ahora en celos, con ganas de seguir abandonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y así ruge señores, puro grupo león chiquitito Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Amigos sin nada, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero pensar en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega en toda la noche firma un adiós Dice ¿Cuánto daría? Dice ¡Qué bonito! Decirles que al cerrar la puerta Que despertemos ahora en celos, con ganas de seguir abandonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Que despertemos ahora en celos, con ganas de seguir abandonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Y se arremanga mi compa Chelo! ¡Y se arremanga mi compa Chelo, con ganas de seguir abandonos ¡Cera! ¡Y así ruge la mamada señores! ¡Puro grupo león pañete! ¡Cupido no te entiendo! Alardeas ejemplo De juntar corazones Una experta en conexión Le fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor ¡Ay! Dile al amor Que no es mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Y a la falla de en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores ¡Ay! Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale la razón Y que se escuche ese grito ¡Está presente! Cupido no te entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis pedrenos son largos Aunque no sea tu intención ¡Ay! Dile al amor Que no Que yo no estoy en casa ¿Qué? A mi corazón Y a la falla de en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores ¡Ay! Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale las pedidas Cuéntale las razones Y rásquele macizo ¡Compascialo! Y así suena la manada ¡Señores! ¡Puro grupo de lloro! No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo adieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión ¡Se la sabe ese Vicente! ¡Ay! Dile al amor Que no Que yo Que no vuelva A mi corazón Y a la falla de en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores ¡Ay! Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale las pedidas Cuéntale las razones Buenas noches San Vicente ¿Cómo estás? Somos grupo León Y hoy me voy a cantarle Esto dice Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de boda Siempre que te hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus ramas Mientras estoy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un pincel sema ¡Se escucha bonito! No hay nadie más Que pueda dar la vida A este corazón Y aunque sea La soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal ¡Dice! Me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana ¡Y se la rifa compa chiqui! Y así suena Grupo León ¡Señores! ¿Cómo está San Vicente Esta noche? Este tema es del Vuki Marco Antenosolís Si te pudieron mentir ¡Chiquitita! ¡Ah! Puro Grupo León ¡Puro Grupo León! ¡Señores! Si te pudiera mentir Yo diría que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me ocurre de ti Y es un busco Este mismo viento Que hoy me necesita A veces creo ir ¡Me ayuda a cantarla! A veces creo ir Que me necesita Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará ¡Mi amor! ¡Qué imposible es dejarte De amar! No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Y regresa Y el grito Y el grito de las enamoradas Y así ruge Y lo ponen ¡Señores! Me acompaña la canta del pueblo ¡Dice! A veces creo ir Y el grito de la canta del pueblo Que me necesita Y alguna que otra vez Siento tu mirar Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Y regresa a mí ¡Mi pura ruptura! ¡Señores! Y este es el tema de nosotros Señor Sánchez de San Vicente Para todos los infieles De esta noche Para todos Esos Sutros ¡El Sutro! Y el grito de las mujeres Y viendo la noche Hoy les vengo a confesar Que no soy de fiar Que si se trata de amor No soy el ideal Tú me quieres poseer Pero eso no va a pasar Porque soy el creador De la infidelidad Para yo poder cambiar Debería nacer Otra vez hice voltar Ni a tener inmoral Pero no va a suceder Porque yo quiero gozar Y sin chicharra nacer Por siempre voy a cantar ¡Qué difícil para mí! Ser un humano Un estúpido mortal No prefiero que tenga un en vez de diez Pero no puedo Pero no puedo Que es difícil para mí Pertenecerle solamente a una mujer Pero mi fama y mi etiqueta Dicen quién De corazón de piedra Y algo más Y el grito de la azúcar Y el grito de la azúcar Y así ruge la manada Señores Puro grupo de hoy ¡Qué difícil para mí! Ser un humano Un estúpido mortal Un hombre fiel a alguien De ser de alguien normal Que tenga un en vez de diez Pero no puedo Que es difícil para mí Pertenecerle solamente a una mujer Pero mi fama y mi etiqueta Dicen quién De corazón de piedra Y algo más De ser de azúcar Y el grito de la tóxica Hoy aquí llega El momento romántico Del show de Grupo León ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la gente romántica Con la manito arriba? Esta canción va Para los que tuvieron Para los que tendrán Y para los que hoy tienen Su primera cita ¡Dicen! Te di y me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonríos Pasó algún tiempo Poco menos de una voz Y por debajo de la mesa ¿Qué te contó con mi botán? Fue más senosido Que hacer la tabla de lujo Y al orar del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién toma en tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más senosido Fue más senosido Hacer la tabla de lujo Y al orar del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto a San Vicente Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Y este es para todos los borrachos Quiero escuchar el grito de la gente borracha esta noche Y las palmas arriba mi gente Y las palmas arriba Palma, 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 palma Y las palmas arriba mi gente Y la gente borracha esta favorita Y yo contesté Y yo contesté San Vicente Cervezado por su boquita Mi guitarrita Luego me dijeron No hay cerveza Como te gusta el tequila Dije reposado Dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti hasta cuando no se trae palabras sobre ti Me veo en todos lados y hasta dole cuando soy borracho Todos dicen que el alcohol le hace daño a la memoria Parece que claramente no he bebido suficiente para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol va a ser que yo iba menos Pero menos estresado y hasta menos preocupado porque no tengo tu piso Bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué lo olvido A mi natal se escucha yo Bendito alcohol, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Mejor vente ¡Huyá! ¡Ya se suena la manada señalé! ¡Puro y un polón chiquitito! ¡Huyá! ¡Mujer! Y desde Osorno, el León Blanco, Polo, el Aspercus y Hernán Portillo Y para todos ellos, que les guste el amor a la antigüita Con chocolates, con flores, con cartas ¡Haciendo que la manada! ¡Qué bonita se veía! ¡Miró que la oiré! Y me sonrió ¡Miró que la oiré! 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 No te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Como dice todo Ya Supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez ¡Cántesela, cántesela! Ya Supérame Y deja hablar mal de mí ¿Quién es que saber perder? Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no tarda estar sin mí ¡Dedítesela! ¡Se la sabe! Es muy tarde ya para arrepentir Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Ya no te creo Nada que me diga salvar este amor que está muriendo Me cansé de mendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca decidí nada Me cansé de aposar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar para las que no me decías Me cansé de aposar mi vida a un corazón Que no me quería Dice Que no me quería No me quería No me quería Y así sonó la manada del Grupo León, señores Oye, este tema va De nante, mira, que no salga de aquí De nante me encontré con mi ex Me encontré con mi ex Y ahora de atrás me tuve que obligadamente Dedicar al alcohol Así que Escuchen Dice Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy jugurando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que esté pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De ella ni en tu Si de pronto alguien aquí tuvo mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye, el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes le veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y con esta nos vamos, dice Escribo mensajes todas las noches Pero los... ¿Se la saben? Pa' quedar en miso Ese mal rato Por el menos lo hago Mi orgullo es tan grande ¡Hey! Y abajo me pesa Yo pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me encontré en una discurso De perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz No no es cierto Que nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Tú salí con otra para olvidarte Y tener perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si pienso que estás aquí Si supieras que te escribí Me han mandado los mensajes Siguen todos ahí ¡Wow! Yo me acostaba Quizás hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Deciste ¡San Vicente! Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me encontré en una discurso Perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de genera un peitor Cierto ¡Eso, chiqui! Oye, gracias al alcalde Y a toda la gente Que hizo lo posible Para que el Grupo León Estuvieramos aquí Vivir a él Y ya con este tema Nos despedimos, gente Este tema es de nosotros Lo pueden encontrar En las plataformas digitales Se llama Ahora sí Y el grito, el grito Y ahora sí Y grito Si usted ni me miraba Qué milagro por acá Si usted no respondía Los mensajes de pasar Yo sé que los leía Pues me dejaba el visto Ahora mis historias Llenas de corazoncito Como cambia la historia En 180 se giró Usted es la que hiciste Y el que no quiere soy yo Yo sé que anda buscando Pero vengo de vuelta La mirada sencilla Y la tortilla se dio vuelta Ahora sí Ahora sí Pa' ti Soy lindo Ahora sí Ahora que todas me quieren Ahora sí Ahora tú eres la que me invita a salir Ahora es independiente A mis mensajes Escribir Pues lamentablemente La oferta terminó Y pa' que quede claro Mi respuesta es un no El que no quiere soy yo Y el grito, el grito No se me abuiste chiquitita Puro rupo Yo pariente No creas que lograras seducirme Y creas que podrás burlarme a mí Y si te da la regalada Yo te llamo a estar pendiente Y tu mano Déjalo así Ahora sí Pa' ti soy lindo Ahora sí Ahora que todas me quieren Ahora sí Ahora tú eres la que me invita a salir Ahora estar pendiente A mis mensajes Escribir Pues lamentablemente La oferta terminó Y pa' que quede claro Mi respuesta es un no El que no quiere soy yo Puro rupo Yo Con esta nos vamos Muchas gracias Tan fácil que se enamora de mí Y tan difícil olvidar Porque la vida me jurase Dice Te duela ver tu foto No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va 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 Dice Chiqui Y así ruge la manada Señores Por el otro Por el otro Por el otro ¡Cantado! Ahí va a cantar Le dice Ya no sé Ya no sé Llamo y no Tú Dice No se va No se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Muchas gracias a Vicente Y así sonó la manada señores Puro 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 Palento Gracias a todos los que estuvieron posible Rodrigo Para los técnicos Dice Señoras y señores Público del carnaval de San Vicente Hoy han rugido con El grupo León Le pedimos a Max Max Venga por acá Músicos de Mayoa De Osorno Muchas gracias San Vicente De San Vicente Max Aquí está el cariño Que le retribuye este público Con este cariñoso aplauso Se pasaron Increíble Increíble Marcelita le tiene un regalo Acá nuestra modelo Muchas gracias Muchas gracias Le hacemos entrega ahí Un trabajo Una agrupación prácticamente Con un gran porcentaje De la región de O'Higgins Que demuestran Muchas gracias San Vicente De verdad Aquí Aquí adentro Y aquí está la calidad Señoras y señores Hoy la melena Ha sido de éxitos Y han rugido Como en la mejor selva Y esta selva Es nuestro carnaval Para que la disfruten Con ellos Aquí está El Rey Aquí está León Oye de verdad Muchas gracias A todos En esta oportunidad Aquí en este ratito Que tengo Roderigo Schuster Mi papá Todas las familias Que están detrás Grupo León De verdad En el corazón Y a todo El público Mañana Atentos En Youtube A las 19 horas Un nuevo tema Se llama Mi Cratch Para que estén atentos Ahí ya Y ahora nos vamos Con unos temas Del señorón Cristian Nodal A ver si se la sabe A ver si se la sabe Y por Europa León amor Todos hablan Nadie sabe La verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Y el ángel Fese bien El andar sufriendo Por un mal Se la sabe Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar Fumar Tomar Rugar Es casi necesario Si es Soy yo Y como yo Si se me falla Amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días Te aceleras Tante de cant Dóle canciones Con algo Pero mucho algo Aquí abajo No se sufre Un montón Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí Fueron unos cuatro veces Dos o tres carís Me gané el deseo De que fueran mías Hubo coqueteos Y pues yo que así No te he contado mal Si estuve con alguien mal ¿Qué te hace daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fue un boom Solo fue con un Si andaba borracho Era el culpa tú Y al final de cuentas Dice Y una no es ninguna Misutras De los besos Que te di amor Dice Aquellos tiernos O los que lleva Venero Los inocentes O los que no te Ni enfreno Te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Si Te pienso Cada vez un poco Con tu boca Y imagino Que comienzo A besar Cantas a Vicente Aquellos tiernos O los que lleva Veneno Los inocentes O los que no Tenía Enfreno De los besos Que te di amor ¿A poco No hay alguno Que reese que sí Sé que sí Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Y ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes No te creí Estoy segura Que las noches Me recuerdas Y los años No te vuelves Mira tus ojos Si no eres Feliz Y tu mirada No sabe ¿Qué? No tiene caso Continuar Te decir Si no me amas Es mejor Para ti Desde hace tiempo Ya nada Es igual No es la misma Y me tratas mal Y antes No te podría Curar Que sí Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Se la sabe Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Fierro Me lo hiciste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderse Me resignaré a olvidarte Canta Porque me fallaste Porque me fallaste San Vicente Porque me fallaste Muchas gracias San Vicente Se pasaron Y así sonó La balada Bien amigos El saludo y el aplauso tremendo Para León Que nos ha acompañado Rugiendo con todos sus éxitos